Gracias por la invitación, un gusto estar acá nuevamente. Y gracias por venir a pesar de la gripe. ¿Eh? Hablaron más cerca del micrófono. Era lo mínimo, lo mínimo que podía hacer con ustedes. Siempre paso muy bien cuando vengo a este programa. Soy bastante esquivo con las invitaciones de prensa, que como te imaginas en esta época hay zafra. Soy bastante esquivo, pero me gusta mucho venir a este programa, así que encantado de estar acá. Me da mucha alegría que digas eso. Felipe, ¿sabés qué? En el marco de estos acontecimientos, ayer incluso preparando, estudiando un poquito para este encuentro, más allá de que vas a laburar sos vos, vi muchas imágenes, muchas imágenes. Y bueno, yo se lo decía recién a Oscar, ¿no? Uno es hijo más de su tiempo que de sus padres, o en todo caso igual, de su tiempo que de sus padres. Y vi las imágenes de la represión, y no sé si porque soy padre recién hace seis años, o hay un temor que suyace aún en mí de aquellos momentos feos. No tuve personas presas, no tuve personas desaparecidas, no tuve personas en el exilio, ni siquiera destituidas, ¿eh? Y corrí de los milicos como corrieron tantos, y ni siquiera un palo me dieron nunca, ¿está? Corrí, sí, y hice pintadas también, pero nada de que... ¿Vos sabés que me vi una angustia, loco? La angustia de la impunidad cuando el Estado se lleva por delante a la gente, que tuve que dejar de verlo. Entonces yo dije, pa, necesito darle una mirada de carácter más científico, más académico, más imparcial y objetivo. Bueno, estás acá para eso. ¿Qué pasó en Chile? ¿Qué pasa en Chile? Bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Pasan muchas cosas, o es como que explotan, cristalizan, no sé cuál es la mejor metáfora, un montón de tensiones acumuladas por muchos años. Una de las consignas que circulaban en estos días, para recordar a la audiencia y a vos, el desencadenante, digamos, el catalizador que motivó, que activó esto, fue un aumento del precio del boleto del transporte en Santiago. Un aumento de 30 pesos. Y una de las consignas que circulaban en estos días es, no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? No son 30 pesos, son 30 años. A mí me parece que a veces estas consignas logran dar una síntesis mucho mejor de la que podemos dar desde la academia, ¿no? Son tensiones, es una desigualdad en muchas dimensiones, acumulada durante muchos años, ¿no? Este, te diría que ahí hay una clave, hay que hacer un poquito de memoria y tener en cuenta que nosotros periódicamente hemos tenido estallidos, no con esta intensidad y no con esta respuesta desde el gobierno, pero tuvimos en 2011 el estallido del movimiento estudiantil por reclamo de reforma educativa. En 2007, la de 2011 protagonizada por estudiantes universitarios, fundamentalmente, pero no exclusivamente. En 2007, un movimiento de reclamo muy potente que puso en jaque al gobierno de Michel Bachelet de estudiantes secundarios, conocidos popularmente como los pingüinos, en el caso de Chile. Tuvimos más acá en el tiempo, después de 2011, una serie de movilizaciones muy fuertes en contra del sistema previsional de pensiones, las AFP. Es decir, que hay un malestar. Hay un malestar que periódicamente aparece y es raro que aparezca sin un componente de violencia o de alguna expresión de anomia, ¿verdad? De destrucción, del equipamiento urbano y de represión. Muy dura, ¿no? Yo viví, hice mi doctorado en Chile, siempre... ¿Durante ese tiempo vivías en Santiago? Yo viví en Santiago de 2010 a 2013. Y recuerdo una manifestación en rechazo a la implantación de una industria en una zona ambientalmente protegida, ¿no? Y me impresionó mucho porque habíamos llegado, hacía muy poquito tiempo, a Santiago con mi familia y vimos esa movilización y la noticia, los noticieros decían la movilización está autorizada hasta las 9 de la noche, frente a la moneda. Y era una movilización bastante masiva, ¿no? Como estas de estos días, pero muy grande, con mucha participación de familias, ¿sí? Clases medias, familias. Y a las 9 y 5 se desató una represión feroz. Era, bueno, pueden manifestarse hasta las 9. 9 y 5, una represión feroz, indiscriminada, ¿no? En la que, digamos, tenés que tener un poco de mala suerte para que hayan víctimas fatales, pero el resto de las condiciones está. Vos empezás a tirar gases lacrimógenos, a tirar carros guanacos, a correr gente y a paliarla, puede pasar cualquier cosa. Es decir, hay muchos eventos, hemos tenido muchos eventos previos que nos indican este malestar. Esa es una parte que tiene que ver, a mi juicio, con la profunda desigualdad que hay en la sociedad chilena. Hace no muchos años, un colega me lo recordaba, y amigo, Fernando Rosenblatt, a quien creo que alguna vez entrevistaste también. Sí, cómo no. Fernando me recordaba un informe de Naciones Unidas, del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de hace un par de años, titulado Desiguales, ¿no? Este, y el informe lo que muestra es las múltiples dimensiones de la desigualdad en Chile, de la profunda desigualdad, que van más allá, que incluyen la desigualdad económica, por supuesto, una desigualdad económica muy, muy marcada, el país más desigual en el continente más desigual, ¿sí? Pero es el país más desigual con unas tasas de crecimiento que el resto de los países de la región han mirado con envidia, durante buena parte. Por algo teníamos el modelo, y por algo tenemos esta referencia constante al modelo chileno. La desigualdad en el acceso a prestaciones, a servicios básicos, la desigualdad en la calidad de las pensiones, en el acceso a la salud, en el acceso a la educación, la desigualdad en términos de ingresos, por supuesto, como te decía al comienzo. Pero aún así, esos que están, digamos, en el fondo de la olla, hay un relato sobre Chile que nos habla de que aún esos viven mejor, tienen más condiciones materiales, tienen más posibilidades, el número de pobres ha disminuido. Ese es un asunto sobre el cual se insiste mucho, ¿verdad?, a propósito del éxito chileno, que hay de cierto de esa lectura. Mira, hay una fractura social, hay una fractura, hay un, este, digamos, para poner el ejemplo de Uruguay, no porque Uruguay no tenga problemas, que obviamente los tiene, pero digamos, hace varias décadas, este, Germán Rama, un sociólogo uruguayo, decía, bueno, Uruguay es una sociedad integrada, o hiperintegrada, él le da otra connotación. Bueno, Chile es, a pesar de la evolución de estos indicadores, una sociedad profundamente desintegrada, segmentada, segregada. No sé si tuviste noticias, porque hay un bombardeo de información, y de noticias, en algunos casos, falsas, de, entre todo este tsunami de eventos, datos, imágenes, todas muy impactantes, como vos decías, y muy angustiantes, este, se filtró un audio de la primera dama, este, chilena. Claro. Este... Un audio que si uno no supiera que se tratara de esa persona, digamos, nadie ha dicho que es falso, ¿no? No, no, es reconocidamente auténtico. Lo han reconocido y se han pedido las disculpas. Si lo hubiera escrito un guionista del carnaval, hubiera dicho, ay, no, te fuiste, exageraste, ¿no? Claro. En los lugares comunes, en el, ¿no? En la caricatura, ¿verdad? Es muy interesante. Para un uruguayo es muy, es muy interesante que se filtre, y es muy interesante en general, porque, otra vez, tiene, es anecdótico, obviamente, es una anécdota, ¿no? Pero, tiene el valor de la síntesis, sintetiza, este, perfectamente la percepción, cómo ve la sociedad y cómo se ve a sí mismo en la sociedad la élite chilena, ¿no? Cómo se ve a sí mismo. Y hay dos cosas que dice en esa conversación con una amiga telefónica, una amiga, la esposa del presidente Piñera, Cecilia Morel, dice, una, vamos a tener que resignar algunos privilegios. Claro. Este, dicho de una manera descarnada, ¿no? Y la otra, que me parece todavía más interesante, se refiere a las movilizaciones como esta invasión alienígena, ¿no? Digamos, es una parte del pueblo, una parte de la sociedad que está invisibilizada, este, que, que está segregada, y que de golpe inrumpe, este, trayendo el caos, ¿sí?, la violencia, ¿sí?, este, en las zonas, este, que son exclusivas, o que, digamos, la presencia de esos sectores se admite en roles de subordinación. Sí, sí, sí. ¿No? La empleada doméstica, ¿verdad? Es eso. Pero la entrada en escena de estos sectores, ¿verdad?, la rabia de estos sectores, el enojo que manifiestan estos sectores, destruyendo el mobiliario, un público, ¿no?, el Metro de Santiago, que es orgullo de los santiaguinos. Bueno, las ciencias sociales hace mucho tiempo acuñaron la idea de anomia, ¿verdad?, de un momento de desasosiego, de, 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 de fracaso, de, de, de la incapacidad de las normas para regular las conductas, y, este, expresiones de, de, de violencia, digamos, como si no hubiera un día después, ¿no? Hay mucho, 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 este, enojo, mucha frustración acumulada. Pero da la sensación, usando, usando simbólicamente ese audio, que, que, digamos, al, al, al relato de lo que representa ese audio, hay una especie de, eh, honestidad intelectual, a quien se le cae un velo, digamos, algo así como, 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 como aquello de la, de María Antonieta, cuando le decían, queremos pan para nuestros hijos, y ella decía, y denle en torta, si no tienen pan, ¿no? Es una conversación privada, ¿no?, pero por eso refleja mucho el, lo que yo creo que es la visión de la élite, ¿no? Eh, hay, hay pocas élites económicas en América Latina que tengan una autopercepción de, de aristocracia, de, de verse a sí mismo como una aristocracia, este, en, en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Aristocracia en el sentido de, tenemos un gran poder, que conlleva una gran responsabilidad, esta visión paternalista, estamos en la cúspide, este es nuestro lugar, naturalmente, nos viene por herencia, por mérito, y nosotros tenemos esta, este rol en la sociedad, este, y hay otros que, que son mandados. Ahora, lo que desconcierta de ese relato, de ese, de ese hecho, es que, quien protagoniza esa, ese lugar de privilegio, sea la política, y, y acá es un asunto sobre el cual te quiero hacer dialogar con un concepto que dio, eh, tu, tu colega Juan Pablo Luna, con el que conversamos dos días atrás, vía teléfono, por este tema, pero quiero decirte que había estado diez días atrás, cuando seguramente vos te enteraste que estuvo dando clases en la Universidad Católica, y aproveché su visita, y, y lo robé, y él, adelante, sin saber que iban a ocurrir estos hechos, por supuesto, habló del gravísimo problema que tiene la política chilena, que es una cuestión de élites, y dijo algo más, y no solo la derecha, sino también la, lo que uno puede visualizar de acá, como la centro izquierda, o izquierda, ¿verdad? Algo así como que, los temas políticos también son una lógica de élites. Totalmente, y, bueno, Juan Pablo fue mi tutor. Ah, bueno, bueno. Yo comparto, y yo hice mi, mi tesis doctoral sobre élites, eh, económicas en Chile, Argentina y Uruguay, y su vínculo con los partidos. Yo comparto completamente, este, esa visión de Juan Pablo. Hay que decir que hay, en el caso de Chile, un solapamiento casi perfecto entre la élite política de los partidos de la derecha y la élite económica. Digamos, un solapamiento, digamos, una indiferenciación entre élite política y élite económica. Pará, quiero entender, ¿son la misma cosa? Son la misma cosa. Ah, ahí está. Son las mismas familias, y esa es una continuidad histórica, de larga duración en la política chilena. ¿Larga duración? ¿Me hablás de pre-dictadura, de pronto? Te estoy hablando del siglo XIX, de que las élites económicas chilenas siempre, siempre han tenido partidos relevantes, no partidos testimoniales, partidos con capacidad de veto para tramitar la defensa de sus intereses en la arena político-electoral, en el parlamento, etc. Eso podríamos decir, quiero que lo entienda todo el mundo, ¿es un punto de diferenciación con Uruguay, por ejemplo? Que es un punto clarísimo de diferenciación con Uruguay, en donde las élites económicas, muy temprano, en el siglo XX, se han incorporado a partidos preexistentes que no controlan, partidos en los que conviven con otros sectores de la sociedad. Entonces, ¿qué hay así? ¿Juiseadas internas, diálogos internos? No me estoy refiriendo solamente al electorado, que obviamente es masivo y heterogéneo desde el punto de vista. Me estoy refiriendo a la dirigencia política, en este caso de los partidos tradicionales, que muy tempranamente incorporó a sectores de la élite económica, de la Federación Rural, de la Cámara de Industrias. Muy tempranamente se incorporaron a partidos, pero no hay un solapamiento. Entendido. No hay una indiferenciación entre élite política y económica. Vos tenés, podríamos decir, si querés usar el término, una clase política que se puede diferenciar de la élite económica en el Uruguay. Y además, como te decía Juan Pablo, en el caso chileno, tenés unos partidos de centro-izquierda que, aunque tengan una presencia menor de representantes de la élite económica, tienen vínculos muy estrechos con esa élite, pero además constituye la élite política, una élite en sí misma. En sí misma. Una élite en sí misma. Que estudian en las mismas escuelas, en las mismas universidades. Yo creo que el sentido, creo no, el sentido en el que Juan Pablo plantea esto, y lo han planteado también otros colegas, como Fernando Rosenblatt, es en el sentido de una élite política que ha perdido su capacidad de representar adecuadamente a la sociedad. Los partidos tienen vitalidad, gozan de buena salud, en la medida en que no solo tienen éxito electoral y perduran en el tiempo. Porque eso se puede deber a muchas cosas, por ejemplo, a reglas electorales que sostienen artificialmente una configuración del sistema de partidos. Reglas electorales que hacen difícil la entrada de nuevos competidores, por ejemplo. Bueno, recordemos, ayúdame, a ver si estoy muy mal, la representación proporcional en Chile no existe, ¿no? Tenemos, existe, tenemos un sistema de representación, el llamado binominal, que tiende a, que estimula una competencia entre dos grandes partidos, ¿sí? Y dificulta la entrada de terceros actores en la competencia. Este escenario, el que se va a dar ahora el domingo, que se cristalizaría el domingo, de movilidad, porque el partido es nuevo y aparentemente con una alta intención de voto, y partidos chiquitos que estarían representados en el parlamento. En Chile es más difícil que ocurra, ¿no? O no necesariamente. Es más difícil, sí, es más difícil, porque tenés estas reglas electorales que estimulan, que operan como seguros para la perpetuación de un sistema de partidos. Pero lo que me interesaba señalarte es otra cosa. Digamos, una cosa es hacer esta distinción, una cosa es la estabilidad de los partidos, y otra cosa es que estos partidos, que los partidos, tengan raíces en la sociedad y cumplan algunas de sus funciones básicas, en primer lugar, que operen como canales de comunicación verticales, es decir, que desde el territorio, desde las bases, detectan demandas que ingresan en el sistema político, para la producción de políticas públicas. Eso, eso, acá hay que quebrar una lanza a favor de la, por lo menos de una parte de la ciencia política, se viene diciendo, o algunos colegas uruguayos y chilenos lo vienen diciendo, Pablo Luna y David Altman, otro colega uruguayo radicado en Chile, escribieron un artículo, ¿sí?, discutiendo con otros colegas que estudian América Latina, que hablaban loas de la estabilidad del sistema de partidos chilenos, 2011, te estoy hablando, en el que decían, Chile, el título del artículo, cito de memoria, era más o menos, Chile, un sistema de partidos estable, pero desarraigado, ¿sí?, que había, que tenía cada vez vínculos más débiles con el electorado, y eso lo estamos viendo ahora, el efecto de eso lo estamos viendo ahora, estamos viendo una movilización enorme, masiva, caótica, ¿sí?, que no se puede canalizar a través de ningún partido, ninguno, ni siquiera los partidos nuevos, el partido del Frente Amplio, el partido de izquierda creado, que compitió por primera vez en las últimas, en las elecciones de 2017, ¿verdad? Bueno, ¿qué hay? Ellos miran el modelo del Frente Amplio Uruguayo, pero lo que todos los que han estudiado ese fenómeno nuevo dicen, bueno, este partido que nació un poco a impulso de la movilización estudiantil del 2011, varios de sus dirigentes provienen de los cuadros de líderes estudiantiles de la movilización del 2011, ¿cuál es su talón de Aquiles? Es que no tiene unas raíces, no logró implantarse en el territorio, no tiene una organización que esté presente en el territorio, ¿sí?, no tiene dirigentes locales, barriales, que son los que te van a permitir en última instancia canalizar demandas. Recordemos, en Chile el voto no es obligatorio, ¿verdad? Bueno, además tenés este sistema con optatividad en la inscripción. Sí, creo que lo que ahora es obligatorio es la inscripción, ¿no?, que luce como una novedad, pero... Lo que tenés es una caída muy importante en la participación, y sobre todo, un dato que algunos colegas mencionaban en este día, en estos días, este, una, un porcentaje bajísimo de ciudadanos que dicen sentirse representados por los partidos políticos, en el entorno del 15% de los ciudadanos, manifiestan sentirse representados por los partidos. Mira, creo recordar que el 9 de octubre, cuando estuvo Juan Pablo Luna acá, manejó un dato que a mí, bueno, admito, no quiero ser tráfico de opinión, y yo estoy a favor del voto obligatorio, entre otras cosas, para evitar este tipo de reacciones, aunque admito que es una preciosa discusión, hermosa, ¿no? Justamente él decía que, de acuerdo a los estudios en Chile, el 78% de las clases más acomodadas participan de las elecciones, mientras que a nivel más popular, solo el 40% lo hace. Algo así como que el 60% la ve pasar, es un asunto que no le... Que son justamente lo que además, peor le va a la fiesta de la democracia, ¿no? Exactamente. Entonces, pero, ¿por qué es eso? Pero eso es deliberado, buscado. No, no es, digamos, habrá sectores. Yo tiendo a pensar que los partidos, los dirigentes partidarios, saben que sus posibilidades a futuro, la vitalidad a futuro de los partidos, no sé, se juegan la capacidad, entre otras cosas, de funcionar adecuadamente, de cumplir adecuadamente estas funciones de canalización de demás. Y en este contexto, la que luce como, vos que has vivido ahí, podrás suscribirlo o no, la siempre latenta tentación autoritaria de los chilenos, ¿no? Da la sensación que la mirada hacia la dictadura de Pinochet, ni por asomo, es una mirada unánimemente negativa. Esta mirada, estos acontecimientos, que el sistema político democrático no solo logra dar respuesta, sino que por el contrario, posibilita, ambienta, situaciones de enojo y de malestar, y de conflicto y de crisis, de alguna manera no alientan, no agregan pesos chilenos a la columna de la verde, del autoritarismo. Déjame ponerte un matiz importante, está bueno discutir. No, no, es lo que quiero, de verdad. Yo tengo un reparo fuerte respecto al comienzo de tu afirmación, que era, si te cito, la siempre latente vocación autoritaria de los chilenos. Yo no creo que tal cosa exista. ¿Dije eso? Si dije eso, es un error. En todo caso, de parte de los chilenos. Yo creo que como en toda sociedad, como en toda sociedad, digamos, hay distintas ideologías, preferencias, valores. Es cierto que el régimen autoritario terrible de Pinochet en Chile tuvo características y tuvo el proceso, digamos, las políticas que implantó el proceso. Y la transición que sufrió Chile tiene ciertas peculiaridades. Y eso ha llevado a que el clivaje autoritarismo-democracia en la sociedad chilena haya sido durante mucho tiempo, mucho más que en Argentina, en Uruguay, etc., un clivaje muy importante, en el sentido de que divide sectores amplios de la sociedad. Digamos, hay una parte importante de la sociedad. Esto es otra cosa llamativa para un uruguayo. Si vos vivís en Chile, en determinadas circunstancias podés encontrarte en la vía pública con gente que manifiesta viva el general Pinochet. Eso es llamativo. A eso me refería con la siempre latente de un grupo. Eso es llamativo. Y yo creo que esa parte, la opinión pública, canaliza sus preferencias políticamente en el bloque conservador, el bloque de derecha que forman el partido de Piñera, Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente, la UDI, que es el partido surgido del seno del régimen de Pinochet. Y yo creo que, en buena medida, creo, esto obviamente es una impresión mirando los acontecimientos de Uruguay, creo que las reacciones de Piñera, sobre todo la primera reacción, la reacción de estamos en guerra, el estado de emergencia, el toque de queda, la intervención de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas, y la declaración de estamos en guerra contra un enemigo poderoso, etcétera. Es una declaración y es una medida para ese electorado. Digamos, para el núcleo duro de un electorado, yo voy a dar la respuesta que espera una parte de mi electorado. Que es interesante, porque Piñera ha estado haciendo siempre como equilibrio en sus dos presidencias, tratando de desmarcarse del régimen autoritario. Es un presidente de la derecha, de los partidos de la derecha, pero que está haciendo un equilibrio ahí, en un equilibrio precario, como buscando formas de desmarcarse relativamente de ese pasado autoritario. Entonces, si mirás, hay que pensar que hay una parte de la sociedad chilena que ve los núcleos duros de la élite, de estos sectores más, que hacen todavía hoy una valoración positiva del régimen autoritario chileno, que la represión en estos términos les parece una medida aceptable, razonable. Eso hay que pensarlo, sí. De todas maneras, hubo un cambio del presidente, ¿no? Un cambio, un cambio interesante. Incluso con dichos que, también de nuestra lógica, es muy difícil de imaginarse. Uy, les pido disculpas. Me olvidé que eran tantos y estaban pasándola tan mal. Es muy interesante. Eso es una cosa que creo que está linda para analizar, ¿no? Es muy interesante porque marca, bueno, primero el desconcierto. Eso. Yo lo primero que creo que muestra es el desconcierto, digamos, vamos ensayando cosas, ¿no? Mano dura, un mensaje para el núcleo duro de nuestro electorado de derecha y luego, esto no funciona, tenemos, el último dato, eran 15 muertos, el último que yo manejo, por lo menos, cientos de heridos graves, están empezando a caer las denuncias de organizaciones de derechos humanos por violaciones de los derechos humanos, incluyendo torturas, destratos, acciones de la fuerza de seguridad, que es... Autoatentados, además, ¿no? Bueno. que se ve a miembros de la policía quemándolos. Está... La presencia de infiltrados en las manifestaciones de todo este rosario de movilizaciones que te mencioné al comienzo de la nota, son pan de cada día, ¿no? Este... Pero... Lo que tenemos es esta como marcha atrás, ¿no? Esta marcha atrás del gobierno que, por un lado, uno puede decir es una señal positiva, este... Y el anuncio un paquete de medidas, un paquete de medidas que esto es... También es interesante, digamos, un presidente, un candidato de cualquier sector que hubiera anunciado, que hubiera promovido un paquete de medidas como este que acaba de anunciar Sebastián Piñera, hubiera sido descalificado por populistas. Claro, justamente. Chavista, populista de izquierda, etc. Este... Hasta la semana pasada. Claro. Entiendo, entiendo. Entonces, parece que hay una élite política, toda, no solo el gobierno, que está dando palos de ciego, ¿sí? Dando palos de ciego, tratando de ver qué puedo tocar, porque se anuncian estas medidas, pero la represión no cesó. Sí, sí, sí. Esto no vino con una rebaja de la represión. La represión sigue siendo problemática, sigue escalando. En el día de ayer, ya me confundo un poco con la fecha, tuvimos casos de dirigentes estudiantiles vinculados al Partido Comunista que son detenidos ilegalmente en sus domicilios, adentro de sus domicilios. No como fruto del toque de queda, porque fueron en sus casas. No estamos en casos de violaciones al toque de queda o represión a pesar de que todavía no había llegado el momento del toque de queda. Estamos hablando de detenciones que se están investigando, están en curso las investigaciones en los domicilios particulares, en las casas. Entonces, lo que tenemos es un paquete de medidas, algunas estimaciones hablan de más de mil millones de dólares en medidas que tienen una peculiaridad. Primero, probablemente mi impresión, el cambio de tono y las medidas llegan tarde. Llegan tarde. Además, no van acompañadas de un cese de la represión. Estas medidas todas van en la dirección de un Estado que gaste más. Incluso de un Estado que transfiera recursos a grandes empresas como fondos de pensiones porque para mejorar las jubilaciones van a haber transferencias las jubilaciones y pensiones van a haber transferencias del Estado a las empresas privadas. No hay y hay un incremento hay una modificación se anuncia una modificación de los impuestos para salarios altos no para en grandes capitales. Entonces, yo creo que el gobierno empieza como a a intuir por dónde van las demandas que no alcanza con la salida clásica de todas las movilizaciones anteriores que fue creemos un grupo de expertos una comisión no no se arregla así no se arregla así y es dudoso que se arregle con un diálogo político que el presidente llamó pero con exclusiones claro excluyendo al Partido Comunista eso es algo que en Chile también es frecuente ¿no? llamo pero nos llamo a todos ¿no? bueno tenemos 10 segundos últimos casi hay antecedentes es probable que el Partido Comunista se hubiera restado de participar porque el Partido Comunista la posición que venía sosteniendo era no participamos mientras se mantengan las medidas represivas ¿no? pero es un error porque del gobierno no convocarlos porque si te están anunciando que se van a restar de participar si vos sos el gobierno lo que te conviene es invitarlos en todo caso que quede claro que vos no quisiste venir que son ellos entonces pero yo para terminar para cerrar por hoy por hoy creo que lo que refleja esto es otra vez la desconexión profunda profunda de los partidos políticos chilenos gobierno y oposición respecto a la sociedad y ahí si han transcurrido 30 años ¿sí? una desconexión que se ha ido profundizando un vínculo que se ha ido desgastando hasta que tenés partidos ¿por qué decimos que son de élite? no solo por posición en la estructura social sino porque hay un abismo una distancia enorme entre los partidos y la sociedad chilena a mí me gustaría lo siento mucho pero si vos dejás la puerta entornada yo como el aire me meto como el olor me meto a mí me gustaría que a propósito de este hecho y además con los insumos informativos que de Chile sigan surgiendo que seguramente lo va a haber pudiéramos hacer dialogar estas realidades con otras del continente y con la nuestra en particular para ver fragilidades y fortalezas que seguramente las hay en distintos grados ¿sí? encantado gracias mi querido Felipe muchas gracias yo me siento contento y un poco culpable pero no tanto porque siempre les digo acá hago demagogia de la peor como es el populismo el populismo de izquierda así mayán y pleno te lo voy a tirar ahora después de todo vos estudiaste en una universidad que para entre otras cosas que se mantiene gracias al aporte de todos y en particular siempre digo de los pobres que son los que todavía no han sabido cómo evadir impuestos ¿no es cierto? así que en todo caso estás devolviendo flaco con todo gusto esa extensión lo digo como chiste porque se puede devolver fuera de los medios de comunicación también gracias Felipe gracias muy amable si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina asegúrate que sea fuerte que sea seguro que sea práctico que sea un SEA porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos ingresa en seaportones.uy o llama al 2601 2611 si vas a elegir un portón que sea un SEA vi luna que sea con un proceso casi